Hola a todos, bienvenidos a un saludo contigo voy a hacer un vídeo, no voy a hacer ningún gameplay que quede creado, si, dando opinión directamente de Multicuad de los puntos que veo positivos y puntos que veo negativos como podéis ver en este vídeo, en mis anterior vídeos del Modern Warfare 2 he estado jugando en la Xbox Series X, ¿vale? porque he cambiado a la PlayStation yo creo que es por mis paranoias como en la Xbox directamente contra la gente de PC y en un par de partidas vi personajes muy sospechosos como algunos tener, no camuflaje de oro porque eso fue el viernes pasado, estamos al lunes 10 y 29 de octubre, ¿vale? si no el viernes pasado que necesitaban tener los skins de todas las armas tenerlas ya en oro, todas subidas al máximo y el jueves poniendo directamente el juego en oranio-cienlandesa no te da, no te da, no te da para tenerlos entonces decidí irme el sábado a comprarme el juego teniéndolo para la Xbox comprarme lo físico para la PlayStation 5 para jugar online y para el crossplay que como he dicho puede ser ya por excepción mía de tal vale, vamos a hablar de lo que me gusta pero a la vez me disgusta cosa que veo bien, ¿vale? osea que me guste el que te obligue a jugar con todas las armas y me voy a clicar nos vamos al armamento el multiplicador y nos vamos a menamente en armas personales voy a editar aquí llevo el M4 y una prison 800 esta la tengo al nivel máximo el nivel 20 y esta la tengo pues en el nivel 1 osea creo que he matado un par de personas como yo si os dais cuenta tiene una familia, ¿vale? esta familia de armas aunque tengo todo sacado pero para conseguir sacar las armas un mejor lo voy a hacer con otra arma que estoy empezando con el SPR osea directamente así se ve difícil te dice la tengo en el nivel 9 nivel 8 y me dice que para conseguir esta necesito subir el SPR 208 a nivel 30 entonces se me desbloquea se me desbloquea este arma vale y con esta sucesivamente osea esta me dice de que para poder tengo que subir la SA8 aquí directamente al 16 y así sucesivamente eso me gusta pero que es lo que no me gusta el tema de los accesorios osea los accesorios vamos a poner estoy probando normalmente voy con esta pero quería probar esta los accesorios vale tiene accesorios que son únicos del arma y luego accesorios que te lo vas desbloqueando con otras armas y eso es lo que no me gusta osea me gusta que para conseguir las armas me obligues a utilizar lo que son ciertas armas pero no me gusta que los accesorios tenga que jugar obligatoriamente con todas las armas y vosotros diréis que contradicción más grande no no es contradicción y ahora lo voy a explicar vale el tema está en que si yo quiero por poner un ejemplo esta mira la S2 Mini por poner un ejemplo pero yo no quiero jugar con la Lachman todavía pero sí que necesito para lo que es mi clase esta mira ya me obliga a cambiar de arma para subir esta que viene que es la Lachman Sub es un subfusil que para hacerlo en este caso lo estoy haciendo vale porque casi casi todas las las miras hay un montón de miras y cosas así que va con con la Lachman o tal lo veis osea si yo no quiero llegar hasta este punto osea porque he decidido primero he decidido pues hacerme la rama del M4 oye si entonces pero quiero esa mira que resulta que me tiene bien para esta arma y tengo que jugar con la otra es lo que no me gusta que tu me obligues a jugar para sacarme vamos a comer todas las armas todas las armas me digan oye mira para para coger el fusil el arma tienes que jugar con la A7-62 que bueno en este caso si que estoy jugando con ella también pero para tenerlo aquí y dices tú bueno vale osea me obligas a jugar con ella para sacar el arma pero no me obligues obligatoriamente ahí no me obligues a jugar con un arma que todavía no tengo pensado jugar porque estoy con otra rama de familia distinta para poder sacarme el accesorio dame los accesorios subiendo el nivel del arma no se osea llamarme tonto pero es mi opinión vale osea porque me tienes que que bloquear el conseguir mi arma como yo quiero a razón de tener que utilizar todas las otras armas dame tiempo pero sacame todos los accesorios luego otra cosa que me gusta del juego osea pero que yo no estoy haciendo es en personalizar osea si yo me voy a camuflar tengo la maestría de armas vale yo no estoy haciendo ninguna maestría como podéis ver va saliendo porque porque voy jugando vale entonces tienes estas que son maestría de arma osea estas de aquí que son obligatorias y resulta que están muy guapas y luego tienes estos aerosoles que va a razón de jugar con otras armas hacer bajas con otras armas lo es que 50 baja con la CS2 Rakaim hacer DALM y todo eso estas son para todas las armas osea todas las armas lo que desbloquea es aquí lo tienes en todas las armas estas no son especiales luego otra cosa que me ha encantado es que para la maestría osea para sacar el camuflaje nuevo aquí te dice mira consigue 15 bajas por la espalda con el M4 vale y aquí te dice consigue 10 dobles bajas con el M4 sabes y dices wow que bien no osea pero es que resulta de que de que son distintas de la con el SCAR que aquí se llama DAC 56 si me vengo aquí a ver si son distintas estos son estos son y luego tienen los niveles es que no es que no es que era lo que quería pero es que no tengo ningún otro fusil subido tío quería hacerlo enseñarlo de que con que a lo mejor en esta en vez de pedirte los 15 tiros por la espalda de que te piden 20 tiros tumbados o o lo que sea vale a mí eso me gusta vale osea para que os voy a engañar me gusta osea directamente el tema ese pero ya os he dicho de que a mí no me gusta el tema de que me obligue eh para sacarme los accesorios mira sencillo para que lo veáis eh no sé si puedo si yo cojo esta misma mente de aquí a ver ahhh esta es que tengo que tener cierto nivel para que se ve por qué vale alguna mira a ver esta que la tengo en nivel 2 tiene no tengo nada es que no era para enseñaros como cual a las car las car las car h que la tengo en el nivel 5 creo que tengo las miras sacadas pues esto era lo que yo decía que tiene un montón de miras sacadas que yo no las he sacado de lo del este sino que me la han dado directamente con otras armas con otras armas que iba a jugar a ver esto era y esto es lo que a mi menos me gusta vale osea directamente luego otra cosa que no me gusta eh yo tengo filtros para jugar eh si me cuentan yo solo tengo puesto dominio y punto caliente y teniendo estas dos la gente se mueve agachadas en silencio es posiblemente el calo tutti y mira que yo soy muy manco es muy 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 manco creo que aquí se me vería lo manco que soy uno uno aquí es esto de que no se donde sacarlo del KD yo soy muy malo por eso lo del KD y y es penoso como como juega la gente eh pero muy 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 penoso osea van eh agachados eh poniendo minas terrestres por todos lados eh subiéndose encima de lavadoras eh hay un eh donde a ver un tipo a ver donde sería a ver es lo que quiero es aquí aquí está en la de la de campo llevan esto la cultura desplegable ponen las coberturas desplegables osea directamente se acochinan detrás en una espina es muy 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 penoso como joda la gente a este poco no? tengo amigos que 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 dicen directamente de que que es por el sbm y no creo que sea así dices que todo parece que estamos jugando un campeonato no? es que la gente es así osea luego no van a los objetivos el punto caliente el punto caliente se la han cagado los streamers famosos porque es donde ellos juegan para sacarse sus sub kills pero no hacen objetivos eh ayer estuve viendo a un stream en español super famoso con más de medio millón de subcriptores y decía es que nadie va los puntos es que nadie va al punto es que nadie va al punto eh tío y banearon en ese directo a una persona por decirle es que tú tampoco lo has al punto es que ningún streamer va al punto no hacen objetivos se quedan cerca del punto para eliminar es como nosotros decimos en el mundo de la iso caza patos va a cazar patos directamente bueno pues a esos chicos los banearon solo por decir eso ni tú tampoco y ningún streamer lo hace entonces qué problema hay que si no lo hacen los streamer la mayoría de la gente que juega copia a esos streamers y entonces punto caliente se lo han cargado vale dentro de poco pues irán a dominio directamente eh y se lo cargarán también y entonces solo quedará guerra terrestre o tampoco porque ya también hay algunos que lo están jugando directamente para subir lo que sea las armas creo que punto caliente e invasión no guerra terrestre e invasión para subir las armas y todo eso entonces yo creo que que el Call of Duty está bastante bien si a mí me gusta hay mapas que yo quitaría o sea directamente hay uno que es que no me sé los nombres de los mapas que es directamente como si fuera un hotel se lo lo quitaría es es horrible ese mapa es horrible 400.000 puertas planta arriba planta abajo eh 400.000 millones de esquinas eh es es super penoso además de que te pierdes siempre te encuentras alguien esquinao encima de una planta encima de una lavadora o sea alucina o sea entré en una y estaba con la placa esa que he dicho en lo alto de una lavadora detrás de la puerta o sea yo decía no me lo puedo creer digo no me lo puedo creer pues ha sido un montón de gente un montón de gente pero bueno eh lo dicho a mí el online cuando te toca jugar una partida donde la gente se mueve donde la gente no es escinera que es que las hay que las hay es muy frenético es muy muy bueno porque los mapas no son pequeños pequeños ratoneros directamente y mola jugar lo que no mola es cuando cuando como he dicho eh te toca un punto caliente te toca un un en el dominio una pantalla con ambos equipos que pasan de los objetivos y solo se ponen en las esquinas pero bueno eso son los lo que siempre pasa y lo dicho lo del tema de lo de las armas me ha encantado lo de la familia como completo como veis tengo este me falta tenerlo el Icarus subirlo al máximo este lo he empezado con él este también me falta subirlo al máximo no y este pues es todo completo sabes bueno no este le tengo al máximo este le tengo al máximo no si si lo tengo al máximo este no este no lo tengo al máximo lo dejé en el nivel 16 de 23 pero es un arma muy mala muy mala pero luego te van dando te van dando cosas y luego este es el subfusil que quiero utilizar porque tiene el cargador del P90 pero con la forma del AR15 está súper guapo y el M16 es el M16 una porquería de arma como en todos los calos de ti digo porque es porquería de arma porque va la ráfaga de 3 o de tiro a tiro no por lo que no sé todavía no me gusta luego de escopetas os voy a decir no utiliza ninguna o sea es que no puedo deciros nada de francotirador de largo alcance estoy con este y de corto estoy con este pero no tengo ni los accesorios buenos ni tampoco he visto videos en youtube de gente diciendo que accesorios poner y cosas así entonces pues ya está luego también me estoy sacando la LARPAN que ya tengo estoy por el nivel 11 en el nivel 13 ya me sacará la de la de directamente la la de fusil en el 16 me saca creo que es una ametralladora ligera y luego esta si lo juego me sacará la RAP esto y luego también la LARPAN en la RAP había un accesorio que sí que he visto a varias personas utilizarlas en la MP5 que solo te lo dan con la RAP entonces es que eso de los accesorios es que lo siento no me gusta que me lo pongan así pero bueno espero de que os haya gustado os haya entretenido un poco el video porque no es gameplay ni nada sino es solo hablar un poco de cómo va la situación y lo que me gusta y lo que no me gusta de así que nos despedimos un saludo y hasta el próximo video